Y un grupo bipartidista de legisladores presentó una legislación que prohibirá el uso de la plataforma de redes sociales TikTok del propietario chino ByteDance en los Estados Unidos. El proyecto de ley fue presentado por el senador Marco Rubio y los representantes Mike Gallagher y Rasha Krishna Murthy citando las preocupaciones más recientes del FBI y la FCC sobre las plataformas de redes sociales utilizadas para espiar a los estadounidenses. TikTok tiene más de 100 millones de usuarios en Estados Unidos y es propiedad del país con sede en China. ByteDance se ha vuelto popular entre los estadounidenses más jóvenes. Los legisladores republicanos acusan a TikTok de proporcionar información falsa o engañosa. La ley para evitar la amenaza nacional de la vigilancia en Internet, la censura e influencia opresivas y el aprendizaje algorítmico del Partido Comunista Chino, también conocida como la ley del PSCH antisocial, protegerá a los estadounidenses del uso de empresas rusas de redes sociales con sede en China al bloquear y prohibir todas las transacciones de esas empresas.